Desbaratan banda que realizó hechos de cuento del tío en la localidad de Ascensión, asociación ilícita desbaratada en Junín con 16 allanamientos y 7 detenidos. En el marco de la investigación desplegada por personal de la SDDI de Leandro Nealén, la DDI de Junín, que se sustancia bajo la carátula de asociación ilícita por estafas reiteradas, unificada y coordinada por el titular de la Fiscalía Nº 8, a cargo del doctor Martín Laius, en el marco de diversas IPP con intervención de la Fiscalía Nº 1, doctora Vanina Lizazo, la Fiscalía Nº 4, doctora Pamela Risi y Fiscalía Nº 6, doctora Fernanda Sánchez, del Departamento Judicial de Junín y ante la existencia de numerosos ilícitos acontecidos en los últimos meses en este ámbito territorial de actuación. Personal de la SDDI de Bedia, con aporte del Gabinete Tecnológico de la DDI Central, se logró detectar el accionar de una organización ilícita con asiento en la ciudad de Junín, quienes cometían diversos hechos bajo la modalidad de estafas telefónicas. El popular cuento del tío, quienes tenían como principal objetivo engañar y despojar de sus bienes a personas de tercera edad a quienes llamaban y engañaban, haciéndose pasar por un familiar, nieto, hijo, sobrino, etc., argumentando que estaban en el interior de la entidad bancaria cambiando sus ahorros, ya que debido a la inestabilidad económica del país, en especial aquellos billetes o monedas norteamericanas, dólares perderían el valor del 70%. Lo mismo sostenían respecto a aquellos billetes de moneda nacional que deberían ser reemplazados por otros nuevos en la entidad. Una vez convencidas las víctimas accedían a hacer entrega de sus ahorros, para ello los estafadores les enviaban un supuesto contador o empleado del banco para que lo traslade hacia la entidad donde se hallaban el falso familiar. Las comunicaciones de origen eran realizadas en la totalidad de los hechos desde la ciudad de Junín, cuyo patrón de impactos en la antena eran coincidentes en cuanto a la geolocalización y celdas, lo cual permitió, mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación, sin concribir un rango de búsqueda determinado, por cuanto en los avances desplegados en las tareas de campo, análisis de las comunicaciones e intervenciones telefónicas, se determina con precisión un inmueble desde el cual operaba el Cali Center. La organización cuenta con un líder conocido por sus antecedentes, ya que anteriormente fue investigado y detenido por la DDI Junín y por la Comisión de Ilícitos de Idéntica Moderidad, a la vez que en esta ocasión su esposa, de profesión psicóloga, junto a dos operadores más, realizaban las comunicaciones maliciosas desde una sala montada como Cali Center, contando con dispositivos electrónicos, notebook, PC y numerosos celulares con los que se comunicaban con las víctimas y otros para conectarse en forma paralela con las células operativas, cuya función de estos integrantes consistía en permanecer en cercanías del domicilio de los ancianos engañados para concretar entonces el retiro del dinero objeto del delito en cuestión. Los hechos comprobados ocurrían en diferentes localidades de la zona, de Junín, Bedia, Alberdi, Rapson, Chacabuco, General Pinto, Lincoln y Ascensión, utilizando diferentes medios para movilizarse como automóviles y en ocasiones motocicletas, que fueron identificadas tras meticulosos análisis de imagen de cámara de domicilios particulares y las correspondientes del centro de monitoreo de cada ciudad. En el día de la fecha, el personal de la policía de DI Junín, SSDI de Alén, en forma conjunta y bajo la supervisión de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la DJ Junín, se complementaron en total de 16 allanamientos, lográndose la detención de 7 integrantes de la banda delictiva, cinco de ellos masculinos, dos femeninas, como hecho sin precedentes para nuestra región. En el objetivo principal, donde funcionaba el centro de llamadas, fueron sorprendidos los ocupantes del inmueble, todos en plena actividad delictiva, con los ordenadores encendidos y páginas con datos de telefonía domiciliaria, realizando llamadas para captar nuevas víctimas, secuestrándose varios teléfonos, celulares, anotaciones y demás dispositivos instalados para el funcionamiento del lugar. Allí fueron cuatro los detenidos, el cabecilla, su esposa, el propietario del inmueble, que también participaba de la acción delictiva, y otro joven que se encontraba en comunicación con una anciana. Como resultado final de todas las pesquisas, se lograron incautar numerosos motocicletas, automóviles, bienes electrodomésticos, dispositivos de alta gama adquiridos recientemente, productos de montos obtenidos en los diferentes hechos que fueron enumerados, como así también vehículos empleados en la comisión de los ilícitos. Al saber, un automóvil Mercedes-Benz, un automóvil Peugeot 308, un automóvil BW-UP, un automóvil Bento, una motocicleta Honda Tornado, una motocicleta Honda Falcon 400 centímetros cúbicos, una motocicleta Honda Twister 250 centímetros cúbicos, dos motocicletas Honda Huawei 70, tres motocicletas Yamaha XTZ 125, una motocicleta Yamaha XTZ 250, una motocicleta Kellier 110, 28 celulares, cinco notebook, tres tablet, una CPU, un DBR, cuatro cascos de motocicleta, dos guías telefónicas, páginas amarillas, cuatro cuadernos de anotaciones y documentaciones, 500 mil pesos argentinos, 2.800 dólares, 110 euros, ocho sim, cars, cuatro cámaras de vigilancia, una planta de marihuana, tres carabinas, cal, 22, municiones varias, dos cadenitas de oro, un dije de oro, un par de aros de oro, dos heladeras nuevas, dos colchones, Kinsai 01, un TV Smart de 65 pulgadas, un lavarropa, en el operativo, en la investigación, en todo momento, la Dirección de Seguridad Municipal, de General Hernández, coordinó y aportó pruebas, filmantes, relevante, crucial para la identificación, de algunos, de los sindicados, en cuanto a la totalidad, de los detenidos, serán indagados, en las próximas horas, en sede del edificio, MPF, sitio en la calle, comandante escribano, 226, todos, por los delitos de asociación, ilícita, por estafas reiteradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!